Hey, que pedo cachorros Wait Esto no es Whatever Tomorrow Hola familia hermosa, mi nombre es Jose Bienvenidos a otro video Este no es Juan de Dios, Pantoja Hey, buenos días, mi nombre es Jose Bienvenidos a un nuevo video, amigos Los he extrañado bastante tiempo Ya sé que no he podido Poner buenos videos Pero es que ha pasado muchas Poquitas cosas que me sacaron de onda Llegué a la conclusión de que Pues tengo que tener la cara arriba Pero bueno amigos El día de hoy vamos a ir a un lugar Que está en Chinatown Aquí en Los Ángeles, California Este es un lugar donde tienen Se llaman Dragon Ball Ice Cream Algo así Son como bolitas que tienen este líquido Que supuestamente Como el hielo quemador Que supuestamente lo pones en la boca Y como se va reviviendo Vas sacando humo Supuestamente se llaman Dragon Balls Es un lugar que yo siempre he querido ir Pero nunca se me ha dado la oportunidad Así que Vamos para allá ¡Suscríbete al canal! pero antes de llegar amigos este quería comentarles algunas cositas en estos días que está docente en youtube no creando contenido no es eso sino que como les había comentado al principio estaba pasando por unas cositas que me han sacado de onda como ustedes recordarán lo de mi choque o como no sé si sabían ustedes amigos que yo andaba saliendo con una muchacha de hecho teníamos cuatro años juntos entonces hace unos un mes ya por decir casi un mes un mes o casi un mes este tuvimos unos problemas ahí ya no concordamos entonces decidimos los dos de ya dejar la relación y no ahí solamente como amigos y si la verdad tenemos como amigos así pero solamente hay hemos visto que tenemos más comunicación y conexiones como amigos que como pareja entonces pues es una locuita también que que me paró un poquito para para poder este tener más ideas y que mi mente estuviera limpia así que y entre otras cosas más entonces pues decidí no más tomarme un pequeño break para pasar bien las cosas y que no para no darle malas vibras a ustedes así que eso son esa es la razón por qué me asente un poquito un ratito pero ya estoy de regreso amigos listo y al con al 100 para darle con todo para antes no sé qué amigos pero si amigos ya regresé este estamos acá yo mis compañeros unas personas que me dan ideas también este creando contenido grabando día con día y poco a poquito ustedes estarán viendo este que los vídeos que estaré subiendo este por una una cosita más me gustaría ver si ustedes me pueden ayudar y darme como como un pequeño si hay ideas en mi instagram o en mi snapchat si me quieren agregar ya está las notificaciones las redes van a estar aquí o van a estar siempre en la descripción para que ahí me puedan este agregar y decirme sabes que me gustaría ver esto me gustaría ver lo otro y tengo una idea como hacer este retos con jose o los retos con conmigo es aparte de eso de aparte de hablando de mi nombre este voy a estar cambiando el nombre de de este canal ok estoy pensando tengo unos nombres que me gustaría pero aún aún la estoy pensando poquito a poquito este voy a dar como voy a preguntarles a ustedes más que nada porque necesito necesito la opinión de ustedes este para que me ayuden a encontrar un hombre un hombre chido un hombre acá perroncísimo que que le que concordaría conmigo que concordaría con el canal y aparte que así como como un apodo suave que ustedes me podrían decir así que el día de hoy amigos aparte de estar yendo a este lugar que va que estamos en camino vamos a ir lo que viene siendo el gimnasio y otros lugares también pero siguen viendo amigos y 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 la razón es porque se me acabó la batería de la cámara entonces no pude seguir grabando pero como ustedes vieron iba a ir a comer algo estaba buscando algo de comer porque hacía mucha hambre así que estuvimos buscando por ahí que comer un restaurante que se miraba bien para comer este no soy tan payaso que digamos sobre la comida yo como cualquier cosa no me importa la verdad pero no me importa la verdad pero no no conocía si tengo que lo que era lo que es que tenía nunca me importa el día mi sonparo de comer sin hacer pero no en el lugar para comer así que tenía que buscar a comer y estar ahí buscando busque 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 este grave con mi teléfono no más lo que lo que fue lo que comí el lugar donde fui el lugar se llama magnolia este y pues aquí les les dejo la imagen y después de ahí amigos después que terminamos de comer este pues me fui al gimnasio y no quiero perder de peso de hecho espera el vídeo que viene que viene siendo este es un challenge un gym challenge bueno no le tengo el nombre exacto por ahorita pero supuestamente el vídeo va a ser de tengo una transformación completa mía o lo más que se pueda entonces pues estar al pendiente de ese vídeo amigos y aquí no me lo voy a dejar unas pequeñas fotitos de lo que cuando fui al gimnasio lo que estuvimos haciendo más tuve siendo un poquito de espalda brazos este hombros y un poquito abdomen pero aquí aquí le dejo lo más son un videito y una imagen de lo que tomé porque no sé pero no sé si usted les pasa en vez de amigos que cuando van al gimnasio están realmente enfocados en ejercitarse en perder esas calorías esa grasita y se olvida lo demás entonces no alcancé a grabar todo nomás tuve un pequeño videito corto y una foto ya fue la foto del final las dos fotos que tuve pero aquí se les dejo a continuación amigos y pues bueno amigos esto fue todo por el día de hoy bueno el día de ayer que ya los estoy terminando al día de hoy de hecho este voy a empezar con el próximo vídeo este y una cosita más y no es este es este que estoy trayendo ahorita es de la compañía de un amigo se llama lost dimension poner el link aquí en la descripción para si lo quisieran este chequear la página y apoyarlo se los agradecería y nuevamente amigos gracias por compartir mis vídeos mirarlos y darle like se los agradezco de todo corazón y no olviden suscribirse y decirle a su tío abuelita primo amigo novia ex novia que no se olviden de suscribirse seguirme apoyando compartir los los vídeos en facebook se los agradecer de todo corazón amigos y la cosa suena y el punto un punto un punto un punto y sé que es poquito pero encima alegra bastante porque empecé con cero y ahorita estamos a 20 y gracias ustedes amigos gracias por decirle a sus familiares amigos primos gracias por ser parte de esta bonita familia amigos se los agradezco de todo el corazón denle un like a este vídeo si les gustó y compártanlo y como siempre amigos los veo en el próximo vídeo bye y